Música ¿Cuánto tiempo esperé en compañía de la soledad? Para que una persona llegara y cambiara mi mundo de verdad Y es que hay tantos engaños y falsas caricias Amores fugaces, sueños hechos tristes Tenía miedo de amar, pero tú me viniste a enseñar Música Valió la pena ser paciente y no precipitarme Dios me tenía preparado algo y motivo para recompensarme Valió la pena ser paciente y no entregar mis besos Yo los estaba llegando para ti Y es que los tiempos de Dios son perfectos Valió la pena ser paciente y no haberme desesperado Porque si lo hubiera hecho Listo no estarías a mi lado Música Y es que hay tantos engaños y falsas caricias Amores fugaces, sueños hechos tristes Amores fugaces, sueños hechos tristes Tenía miedo de amar, pero tú me viniste a enseñar Música Valió la pena ser paciente y no precipitarme Dios me tenía preparado algo y motivo para recompensarme Valió la pena ser paciente y no entregar mis besos Yo los estaba llegando para ti Y es que los tiempos de Dios son perfectos Valió la pena ser paciente y no haberme desesperado Porque si lo hubiera hecho Tú no estarías a mi lado